En el barrio Isla del Zapato, la comunidad se siente inconforme por la inseguridad que se percibe en el sector. Afirman que requieren la presencia de las autoridades para disminuir los hurtos por este lugar. La Edil Fanny Forero da a conocer su denuncia. Estamos al acecho de los ladrones. Si observan, este tramo es muy largo. Nosotros hemos bregado a hacer un encerramiento para evitar que ellos vengan a hacer de las suyas, pero sinceramente esto es un costo muy elevado. Estamos solicitando a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a Veolia y a la Policía Nacional que nos apoye porque vinieron e hicieron una quema indiscriminada. Acá vienen, roban, atracan, consumen, hacen de las suyas, nos tienen una olla aquí en el barrio La Isla del Zapato. Este fin de semana se espera una jornada en el sector con el objetivo de que puedan mejorar el entorno. Entonces un SOS a la Secretaría del Interior, por favor nos apoyen, nos colaboren y terminemos con esta situación porque sinceramente no sabemos qué hacer porque ya ellos hicieron hasta quema de monte para poder ellos ingresar. Se espera que las autoridades y la Administración definan planes de seguridad ciudadana para el barrio Isla del Zapato.